Natal y Juan Simón Se los llevaron y les tomaron declaración Natalia preguntó, ¿qué hemos hecho? Y Simón se quejó, no hay derecho Nos aconsejan guardar postura Como un ejemplo de educación Luego la turba moralista descargó Con mano firme comentarios te digo Natal y Juan Simón Se fugaron Cargados de emoción Se besaron Fueron al campo Y caminaron Sin rumbo fijo De cara al sol Natal y Juan Simón No volvieron La gente los llamó Y no respondieron Pues en el campo Viven sin redes Entre paredes De girasol